Es la única forma de que estemos juntos Esto va contra mi voluntad Quererte amar Ahora vamos a preguntar a los chicos en un ratito nada más si por supuesto les gusta el cuarteto Ya estamos emitiendo también en vivo nuestra red social Moni Seguimos con entrevistas Ahora por supuesto nos vamos a meter directamente pero en algo más lindo nos distendemos un poquitito y nos metemos en el deporte La política es recontra Si, ¿no? Que de un tema te vas al otro y la realidad es que está enquistada en todos los ámbitos de la vida porque vos en la escuela está en la calle está en las obras está en el deporte quieras o no también termina estando de una u otra forma la política en todos lados pero todo funciona y de ahí se prende la política el deporte obviamente me voy a ir con una nota mucho más linda, mucho más entretenida y voy a mostrar a quienes son los partícipes de esto que es buenísimo el rugby también es noticia y nosotros los venimos diciendo hace varios días venimos contándole a la gente que se pueden sumar que se pueden sumar en distintos horarios los martes y los jueves todo en la villa del Club Atlético Unión infantiles a partir de las 18 horas juveniles a partir de las 18.30 femeninos a partir de las 20 horas que después voy a preguntarle cuáles son las edades dentro de lo que es femenino mayores y veteranos y quiero saber quiénes son los veteranos los sábados a las 20.30 los juveniles mayores y veteranos 15 horas femenino 16 horas buenos días chicos está la gente del rugby los voy a dejar a ustedes que se presenten cada uno así no le erro con los nombres arrancamos por el profe yo soy el profe Federico pero los protagonistas hoy son ellos son ellos me llamo Teo Barrecar soy juvenil yo soy Alejo Caneva y también él y mi compañero en el seleccionado a ver preguntaba yo recién por las edades el juvenil que incluye de qué edad a qué edad va el juvenil todos los chicos que cumplen 15, 16, 17 y 18 años en el año curso bien y la edad de ustedes es 16 años los dos 16 años viste me decías 15 los viste más chiquititos Fede los chicos vienen haciendo en realidad el rugby de Sunchares viene desde hace tiempo haciendo un trabajo muy importante se viene sumando cada vez más gente al deporte del rugby y a nosotros nos gusta conocer cómo se trabaja qué es lo que hace en algún momento hemos estado desde adentro aportando nuestro granito de arena y ahora quiero saber porque ahora hay chicos seleccionados chicos vistos desde otro lado chicos que participan en otras categorías en otras ciudades así es tenemos ¿por dónde empiezo? que te cuente primero ¿por qué te queda más cómodo más fácil y orientar a la gente a ver qué es lo que querés contarme primero? bueno lo primero que les queremos contar a la gente es que gracias a las a que la pandemia de alguna manera empieza a relajarse o a que la sociedad toda empieza a tomarlo como una nueva normalidad las actividades reinician y con ese reinicio volvemos a captar chicos que se habían perdido muchísimos y por razones obvias porque chicos que después de la pandemia nunca volvieron a la actividad porque cambiaron de actividad o porque no se animaron a volver o porque todavía le tenemos miedo el virus y demás entonces estamos trabajando fuerte en eso volver a captar y seguir reteniendo los chicos que ya tenemos para tratar de armar el grupo que veníamos acostumbrados a tener eso me parece lo más importante por ahí está muy bueno que pasaste los horarios martes y jueves a partir de las 18 hay actividad y termina como a las 21 a 30 horas sí y los sábados también agregamos actividad y hay veces que vamos el sábado y no entrenamos pero nos sentamos a compartir cada uno su mate cada uno con su mate individual y demás pero por lo menos a charlar un rato y a volver a estar juntos se han hecho bueno la pandemia ha hecho trabajar de distintas maneras a todas las actividades recuerdo que en algún momento habían comenzado las actividades pero que no había contacto físico no podían hacer partidos en realidad ¿cómo lo manejaron? porque la verdad es que yo siempre pienso en la edad de los chicos siempre pienso en los chicos en realidad que son los que según mi forma de ver las cosas fueron los que más sufrieron la pandemia exacto bueno no fue tan difícil el tema del no contacto para poder planificar trabajo porque hay muchísimas cosas para hacer o sea no es solamente ir y jugar realmente el chico tiene que aprender a correr a saltar a pasar a esquivar a esquivar todas las cosas donde no necesita contactarse con otra persona agarrar la pelota a soltarla agarrarla desde el cielo a patearla entonces son un montón de destrezas individuales que son muy buenas porque cuando el contacto se reinició el chico fue volviendo a adaptar al cuerpo el elemento y eso nos sirvió y trabajamos mucho mucho en eso destrezas individuales y no tan las colectivas no se pudieron trabajar de hecho destrezas colectivas de contacto y de fricción todavía no hemos trabajado mucho justamente por el tema del aislamiento y demás cuéntenme ustedes cómo lo vivieron esto de volver al club después de un montón de meses volver a trabajar de manera individual ¿lo sufrieron mucho o sinceramente les sirvió esta forma de trabajo? la forma de trabajo que estábamos tomando sin el contacto estaba buena porque íbamos reforzando otras actitudes del deporte que no sería el choque sino como dijo Fede los pases agarrar patear y ahora que podemos volver a hacer contacto está muy bueno porque ya estamos incorporando lo que aprendimos en ese momento con el contacto más dentro de la cancha entre todos cuéntenme han sido seleccionados pero me vas a contar y me vas a explicar bien porque el rugby no es lo reglamentario mío claro exacto bueno nosotros dentro de la unión de rugby que es el ente que nuclea a todos los deportistas tenemos una organización a nivel nacional y después cada provincia tiene su organización en Santa Fe tenemos la particularidad de que hay dos organizaciones una en Santa Fe y una en Rosario tenemos Santa Fe dividida la mitad nosotros pertenecemos a la unión santafesina de rugby en todo el territorio nacional la unión argentina lo que propone es que clubes como el nuestro que estamos en vía de desarrollo desarrollo quiere decir que no tenemos todas las categorías y no las tenemos completas porque por cantidad de jugadores vos imaginate que tenés que tener en cada edad 8, 9, 10 años hasta las 21 15 jugadores más sus reemplazos en todas las edades y nosotros tenemos con suerte 60 chicos en todas las infantiles no cumplimos esa cantidad que 60 chicos es un montón en una ciudad como la nuestra tan deportiva de tantas actividades deportivas eso es algo que recalcamos siempre exactamente bueno entonces lo que propone la unión argentina es decir nosotros no podemos armar un rugby solamente para quien pudo acomodarse sino que realmente tenemos que pensar en todo aquel que quiera jugar y entonces lo que hacen es convocaron a los chicos de diferentes clubes no hace falta que sean el mejor del mundo pero que tengan ganas nos vinieron a ver a los entrenamientos los diferentes seleccionadores y eligieron de los chicos que nosotros teníamos aquellos que dan con las condiciones físicas con que tienen habilidades básicas incorporadas y además que tengan el temperamento las ganas el hambre y los invitaron a participar en el entrenamiento a nivel provincial todos los clubes de la provincia en las mismas condiciones que nosotros van a integrar un nuevo equipo ese equipo es seleccionado provincial de desarrollo ¿cuántos clubes aproximadamente son los que van a participar? y entre 7 y 9 hay más o menos no son tantos creí que me ibas a dar una respuesta creí que eran más en el territorio chicos ¿cómo se organizan? porque ha vuelto a la mayoría ustedes van a la escuela ¿sí? ¿a qué escuelas van? a yo al nacional yo al san jose bien entonces tienen jornadas de escuela y jornadas de rugby ellos se entrenan ¿a partir de qué hora Fede? aquí a las 18 horas y los miércoles se están entrenando decías recién fuera del aire se van a empezar a incorporar entrenamientos en la ciudad de Santa Fe también los miércoles a las 18 horas miércoles a las 18 horas esto les cambia la forma de vivir o sea la forma de organizarse durante el día aspiran a mucho más en el rugby para poder hacer el esfuerzo el sacrificio de viajar todos una vez por semana para poder entrenarse sí lo que esperamos más y por eso hacemos esto como ir a entrenar con Fede también a Santa Fe que es un gran esfuerzo con la escuela con la vida diaria es un esfuerzo que queremos tomar ¿qué pueden rescatar? ¿ya han ido? ¿ya se conocen con el resto de los chicos? sí bueno algunos sí ya somos como 40 más o menos somos bastante contaré cuántas veces fueron hemos ido dos veces a Santa Fe fueron dos veces pero ya tienen un panorama general de dónde son los chicos de cómo trabajan de cuáles son las necesidades que hay en cada uno de los clubes sí hemos ido y como hemos practicado juntos ya empezamos a conocernos y lo que tratan de hacer ahí es juntarnos a todos y que sean un solo grupo a pesar de que seamos de diferentes clubes dentro de las reuniones que tendrás y del contacto que tendrás con el entrenador supongo que se hace hincapié en qué en el desarrollo de los chicos como personas en lo principal que ellos se puedan desarrollar como seres humanos como individuos y que puedan crecer a partir de esta oportunidad eso está primordial de hecho eso está implícito obviamente que el trabajo cotidiano la actividad está para que el equipo se consolide para que los chicos incorporen habilidades nuevas para que todos incorporen el mismo sistema de juego por ejemplo si vamos a patear una pelota que todos la pateemos al mismo lugar y de la misma forma para darte un ejemplo o si me voy a tirar al piso que caigamos siempre de la misma forma todos para que el que venga atrás ya sepa cómo voy a caer chicos voy un poco más a lo familiar cómo se organiza la familia cómo tomó la familia en este caso como decía Fede los días miércoles para poder viajar para poder llevarlos qué dicen papá qué dicen mamá y están contentos están contentos con esto que quede y van a hacer lo posible para llevarnos a los lugares donde sea el entrenamiento les gustó mucho la noticia y este esfuerzo lo quieren hacer por nosotros por nuestra desarrollo se podría decir por eso no les implica una gran complicación llevarnos un miércoles y la pregunta que les hacía antes de empezar la nota ¿por qué el rugby y no otro deporte? ¿no empezamos? tenés que mirar para acá porque si no los chicos no contestan por el tercer tiempo te dicen por el tercer tiempo yo tengo familia que juega al rugby desde muy chico y siempre me dijeron que era un buen deporte yo hacía varios deportes antes de vole y tenis y cuando llegué a esta ciudad porque yo no vivía acá cuando llegué acá empecé el rugby y me gustó mucho y de ahí dejé una sola vez pero siempre volví yo anduve mucho en todos los deportes y como que encajaba pero no no me terminaba convencer del todo y después probé el rugby y me terminó gustando aparte del tercer tiempo que es la respuesta lógica que no la había pensado Gustavo que es lo que más les gusta del rugby y que es lo que menos les gusta del rugby lo que más me gusta podría ser la comunidad porque es una comunidad muy linda todos te tratan de incorporar de incorporar siempre nunca te dejan de lado eso es principalmente lo que quieren lograr y lo que menos me gusta de vez en cuando capaz que de entrenamiento te golpeas sin querer y te haces mal pero si todos los que lo vemos de afuera decimos ¿por qué el rugby? se golpean juegan así como muy intenso es hay deporte más peligroso que el rugby si hay deporte muy popular en Argentina que se juega mucho y es más peligroso el índice de lesiones es mucho más alto no te puedo decir cuál es Fede me meto una sola pregunta no voy a meter la cuchara aquí en lo que Mónica está por supuesto charlando con ustedes y quiero preguntarte sobre todo sobre las conductas del rugby ¿no? porque en los últimos tiempos hemos escuchado noticias y lamentablemente hay un sector de la sociedad que cuando se habla de un rugby se habla apuntan digamos a un sector violento ¿eso cómo se controla? ¿eso tiene que ver con la formación de cada deportista con la caza con la cuna ¿por dónde pasa la cosa? podríamos hablar todo el día de eso y irnos para diferentes lugares porque uno ve esto y es un ejemplo no es una conducta de vida es un ejemplo lo que te puedo decir a grandes rasgos es que en todos los contextos de la vida y en todas las actividades del ser humano hay extremos en todas y los jugadores de rugby no somos la excepción de la sociedad tenemos ejemplos positivos y ejemplos negativos como las otras disciplinas como las otras actividades de hecho tenemos políticos positivos y políticos negativos futbolistas positivos futbolistas negativos vecinos positivos vecinos negativos religiosos positivos religiosos negativos lo que quiero decir con esto es decir somos seres humanos como grupo tratamos de de aportar lo mejor también vivimos en una sociedad como país en donde el comportamiento de la masa siempre es un desafío muy grande porque individualmente vos te sentás a tomar café con cualquiera somos todos próceres pero después nos juntás a tres y somos un desastre en general habla de una sociedad sí, sí entonces juntar a tres rugby es tan difícil como juntar a tres vecinas a las tres de la tarde barriendo la vereda es exactamente igual hay que atender las necesidades detectarlas atenderlas yo estaba viendo hoy que de pronto mis redes sociales están llenas de fotos de talibanes en los últimos tres días y se puso de moda se puso de moda atacar a los rackers se va a poner de moda mañana otra cosa como se puso de moda pomelo con una bebida sí, sí, sí son modas pero en realidad sí a mí me parece que esto de los rugby viene de que se lo relaciona con que es un un deporte que se juega fuerte entonces me parece que a raíz de eso se ha estigmatizado a este sector con los hechos violentos pero sí coincido completamente con vos en esto de que es parte de la sociedad y nada más podrían haber sido futbolistas o podrían ser políticos o bandas comunes de la calle pero como es un deporte que tiene que se juega tan fuerte directamente se lo relacionó con eso me parece que va más por ese lado sí, somos responsables como instituciones y como formadores de los jugadores de la parte que nos toque eso es decir que es parte de la sociedad no significa que yo puedo deslindarme de responsabilidades soy parte de la sociedad tengo que hacer mi aporte y tiene que ser profundamente significativo para desactivar ese tipo de conducta somos parte tenemos que ser parte de la solución y no del problema bien sin duda todos tenemos que ser parte de la solución me parece que esto se soluciona desde la casa y el deporte siempre suma yo creo que los chicos cuanto más tiempo están en el club en una actividad deportiva o están más contenidos y se forman mejores personas yo creo que sí bueno yo creo que me inviten a un tercer tiempo si tengo que ir a cocinar no hay ningún problema voy pero quiero que me inviten le recordamos le recordamos a la audiencia que en el 2015 cuando salimos campeones nos cocinaste más de la mitad de los teotras sí me encantó me encantó la pasábamos muy bien lo habíamos tomado ya no teníamos porque uno generalmente se llega al club cuando tiene el hijo en ese deporte nosotros caímos como quien dice como peludo a regalo ¿no? pero me encantó porque encontré una elección pero el rugby tiene eso tan lindo que ustedes sin tener un hijo o una obligación decidieron participar de eso lo mismo y eso es lo que nosotros tratamos de transmitir en cualquier momento yo me acerco yo al tercer tiempo puedo ir a comer no a cocinar gracias por venir a todos suerte éxitos y bueno nos volvemos a encontrar más adelante para ver qué es lo que nos cuentan ustedes de la experiencia y sin el profe a ver si le sacamos un poquito de mano así dale tan asustado poderme despertar con tu sonrisa es mi alegría día tras día